es un gusto para mí tener en este espacio informativo en ideas de negocios este canal digital enfocado en empresas 100% en empresas y negocios inversiones tener una empresa que en el sector tiene un renombre importante en el sector se habla mucho de ella que la conocen los inversionistas le dan seguimiento pues ya tiene algunos años y está conmigo para platicar de eso miguel garcía él es codirector general cosillo de infocel y vamos a hablar de 30 años de noticias financieras una empresa pionera especializada en el análisis y quiero saludar con mucho gusto a miguel garcía no sé si me escuchas miguel muy buenas tardes hola qué tal toca yo cómo estás muy buenas tardes claro que te escucho y feliz de estar aquí contigo hombre gracias a ti por darnos de tu tiempo y pues me gustaría comenzar para que la gente que nos ve ahora o en un vídeo posterior sepamos quién es infocel porque es pionera qué es lo que hacen cuántas divisiones tienen y quiénes son ahora crees que me puedas dar un poco de contexto claro 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 miguel este mira infocel es una empresa que tiene 32 años ya como tú lo dijiste en tu introducción si es una empresa con una larga trayectoria en el sistema financiero mexicano es bien conocida por los jugadores tanto en casas de bolsa como en los mismos inversionistas infocel nació como la primera plataforma en la que los usuarios y los inversionistas podían consultar electrónicamente precios de las acciones este infocel fue la primera que con que conectó a la bolsa de valores con las las casas de bolsa y los bancos y los inversionistas antes de que hubiera internet no entonces tú sí fue fue una empresa bastante pionera te doy hay un dato curioso el sitio infocel puntocom fue el primer sitio en méxico y en fin te pudiera contar varias varias anécdotas este que en las que infocel fue el primero en ciertas cosas pero creo que es más interesante hablar de el infocel de hoy no 32 años después infocel sigue siendo líder en como proveedor de soluciones tecnológicas y de información data y análisis al los participantes del mercado en todos en todos los mercados en méxico no es tanto en deuda capitales monedas etcétera estamos en el 80% de los grupos financieros somos la terminal o la pantalla más usada por los inversionistas profesionales y hasta hace poco empezamos una línea de negocios nueva sobre que trata de ayudar a los mismos grupos financieros a entrarle al negocio de compra y venta de capitales a través de plataformas digitales al famoso trading y pues ahí la verdad es que tenemos muchísimo muchísima esperanza estamos muy muy optimistas especialmente por todo lo que está pasando como como tú bien sabes en se está transformando este mundo una velocidad impresionante y pues infocel como empresa de tecnología líder justo en este en el sector bursátil mexicano pues estamos listos para para entrarle al quite y ayudar a ya nuestros clientes no interesante esto que me dices un dato que me mencionas 80% de los grupos financieros tienen una pantalla de infocel entonces exactamente exactamente el entre los los nuestro principal producto es una pantalla infocel la famosa terminal infocel financiero que es la pantalla líder en méxico este somos el de la plataforma que más pantallas tenemos allá afuera entre pues este asesores financieros traders analistas gente especialista de riesgos y inversionistas privados no individuales no individuales incluso que han estado este mucho tiempo con nosotros y que toman sus decisiones de inversión todos los días apoyados de una de una terminal financiera y si estamos somos en la plataforma líder y pero también estamos en otros sectores como universidades corporativas grandes corporativos este en instituciones de gobierno también estamos en fin le damos tratamos de ayudar y de acompañar al usuario y al participante del de los mercados financieros en su en su día a día analizando consultando y estando bien al día en todo lo que está pasando en los mercados para pasar final tomar decisiones de inversión no ok interesante entonces ahora sí para como hacer una pequeña introducción tienen esta terminal me estás diciendo que están metiendo a la compra y venta de capitales y en general que otras divisiones tienen o cuántas son en total si mira tenemos en general tenemos tres grandes divisiones la más grande y la que más tiempo tiene es la división de las de las terminales el cual la cual consiste tenemos un software que rentamos y que a los que a los que los usuarios se suscriben y este software está orientado para un profesional que quiere ver ciertas funcionalidades y análisis un poquito más sofisticado y más profundo que tal vez el inversionista privado y particular que buscar que es nuevo y que más importante aún que no vive de pues del mercado no esa 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 primera división pues es la más grande es con lo que nace infocel y pues creemos que siempre va a haber necesidad para los profesionales de estar bien empapados de lo que está pasando en los mercados de poder hacer ayudarles a hacer sus análisis y pues de estar también enterados en en cuanto a noticias este y reportes por ejemplo financieros y trimestrales de las empresas no nomás aquí en méxico sino eeuu esa es nuestra nuestra división más grande por otro lado tenemos la nueva línea de negocios que es de la llamamos trading as a service donde acompañamos y ofrecemos una plataforma de trading a nuestros clientes hablando de los grupos financieros para que ellos puedan a su vez ofrecérselo a sus a sus clientes y puedan sus clientes operar capitales y cuando digo capitales operar acciones y fondos de inversión de forma digital no nomás en la en la plataforma web sino también en la plataforma móvil en una aplicación que nosotros que nosotros este proveemos no esa esa línea es una una línea nueva y que yo que estamos bastante optimistas que digo con todo lo que está pasando y la verdad la poca penetración digital que ha habido en esta industria como tú bien sabes pues la mayoría de las operaciones se siguen haciendo a través de un asesor por teléfono ni siquiera por mail no y sólo hay pocos jugadores allá afuera que han logrado desarrollar una plataforma propietaria donde los usuarios puedan y los clientes puedan comprar y vender por ellos mismos a través de una computadora o de un celular entonces ahí es donde entramos nosotros a ayudarles a nuestros clientes ya las instituciones que tal vez no tienen ese músculo tecnológico para poder hacerlo ellos solos este nosotros los acompañamos en este proceso y ya tenemos varios varios clientes varios grupos financieros que usan nuestros nuestra tecnología y finalmente una tercera área donde tenemos ahí varias cosas este como somos una empresa de información y de data también estamos empezando a bueno ya llevamos tiempo dando la data en crudo no feeds de data feeds de análisis feeds de noticias así que a cualquier cliente que le vea utilidad este y que ese cliente a su vez tenga una plataforma un sistema e incluso un boletín no donde pues es de este cliente pueda meter esta data este análisis y a su vez usarla para su propio beneficio o para el de sus clientes esas son como que las tres grandes divisiones de infos de los ok me queda súper claro creo que a toda la audiencia que quiero agradecer si me permites tocayo porque nos está mandado desde linkedin lauro saludos josefina marta claudia maría de los ángeles josé aguilar desde facebook y mariel medina de ave estudio de comunicación gracias por estar saludando a nuestros invitados ustedes díganme conocían infos el la han escuchado yo creo que todos los que estamos en este mundo financiero lo escuchamos en algún momento sabemos de su historia de su relevancia e incluso tenemos colegas ahí fernanda celis e josé manuel arteaga en fin creo que tenemos a periodistas ahí que están generando información los conocemos pero pónganme en los comentarios y ahora sí miguel platícame de esta nueva división que ustedes tienen a ver me dices están innovando ustedes siendo una empresa de información una proveedora de datos de noticias de primera mano y que yo en lo personal he visto que si estos grandes grupos financieros toman incluso recuerdo creo que en la universidad iberoamericana te ponen ahí el listado de la información y así en grupos financieros bueno ahora meterse a trading qué potencial cuántos esperan lograr en clientes por qué tomaron esta decisión hay grupos inversionistas atrás pues es una decisión importante no si es una decisión importante toca yo y creo que parte de de la premisa que cualquier empresa tiene que tener y es el innovar o morir no este eso nos lo tomamos bien en serio en infos el y todo el tiempo tenemos que estar sacando cosas las nuevas somos una al final de cuentas somos una empresa de tecnología a mí me gusta decir que los que infos el fue la primera fintech en méxico y pues siendo ahí este o haciéndole honor a nuestras raíces pues si tenemos que estar en constante búsqueda de pues las nuevas tendencias nuevas tecnologías para aprovecharla no nada más el posicionamiento que tenemos en el mercado y las las grandes relaciones que tenemos con los grupos financieros sino también el conocimiento del mercado financiero el cual pues no es no es fácil no es el manipular data en tiempo real estoy hablando de muchísimo muchísimos tics por segundo de miles de instrumentos que se están operando y órdenes que se operan miles para al segundo pues no es no es poca cosa no si hay si hay un grado de expertise ahí detrás de esa de ese procesamiento y distribución de data en el que pues infos el tiene toda la experiencia del mundo no ahora me preguntas por qué dar este paso hacia hacia trading si tienes tienes toda razón de que infos el es una nació o su corazón es un núcleo es proveer información y análisis financiero pero no olvidemos que el método a través de cómo proveemos esa información y ese método es un software no es una es una plataforma tecnológica que tiene un front y un back en hoy es y que si tiene cierto nivel de sofisticación tecnológica y ahí es donde nos estamos apalancando no en esa en ser expertos en la pantalla que está viendo el profesional o el participante del mercado y está lo que estamos haciendo con nuestra nueva nueva línea negocios es que estamos dando un paso más donde no nada más te vamos a ofrecer toda la información y el análisis las gráficas las noticias que tienes que ver para para que estés participando del mercado si nos vamos un paso más y decimos oye pues ya que leíste la noticia viste la gráfica tomaste una decisión no te salgas no no te salgas de la del ecosistema infosel nosotros también te ayudamos y te acompañamos en ejecutar la decisión de inversión que quieras tomar y ahí es donde entran nuestros socios las los grupos financieros las casas de bolsa y básicamente lo que estamos haciendo es que les estamos ofreciendo esta plataforma en un esquema de marca blanca donde ellos puedan a su vez pues adoptar adoptar esta tecnología y ofrecerle a sus a sus clientes no nada más todo el todo el portafolio de funcionalidades y de información que infosel tiene y que tienen los profesionales como son noticias datos gráficas precios etcétera sino también ya el procesamiento de órdenes de compra y venta de capitales y de fondos en una primera etapa pero porque no más adelante de otros instrumentos financieros no muy bien entonces un le llamas tú me llama la atención marca blanca entonces ustedes van a estar proveyendo esta plataforma o este software todo este sistema que ustedes tienen a otras empresas para que se sumen a esto interesante la verdad lo que están proponiendo cuál es para ir terminando la entrevista me gustaría conocer la visión hacia dónde lo quieren llevar ustedes estás dirigiendo la empresa también platican un poco de su visión estratégica a quién está dirigiendo hacia dónde van y qué es lo que esperan para los próximos no sé en cuanto a datos que esperan para los próximos 23 años alcanzar la verdad toca yo mira está es bien interesante lo que está pasando hoy en día la verdad es que nosotros empezamos esta nueva línea de negocios antes de que nos atacar esta pandemia a todos y antes de que hubiera esta explosión de actividad en el mundo de bursátil este como tú bien sabes ha sido un año o fue un año realmente extraordinario y de locura en los mercados no y digo sigue siendo en tiempo sin precedentes y digo siendo súper honesto nosotros ya traíamos ya la idea de entrar a este mercado desde antes de la pandemia la pandemia y lo que y lo que está pasando pues nada más nos confirmó de que era un mercado y un negocio donde infosel tenía que estar y pues en esa estamos estamos no le estamos invirtiendo bastante fuerte le estamos formando un equipo bastante experto en estos en esta industria que no es no es cualquier cosa y pues estamos avanzando tenemos ya hay varios varios grupos financieros que ya son clientes que ya están usando hoy en día esta esta tecnología y esta plataforma como tú bien sabes pues hay 30 y tantas casas de bolsa allá afuera con permiso para operar eso es bien importante no o sea creo que no debemos de salirnos de la línea regulatoria no y en méxico hoy en día solamente se puede comprar y vender acciones o solamente tienen permiso las instituciones financieras que tienen el permiso de casa de bolsa no de intermediario bursátil y ahí es donde nosotros jugamos ahí es donde estamos este ofreciendo este ofreciendo nuestros servicios son nuestros clientes de toda de toda la vida ahí y un poco nuestra apuesta es pues apostarle a la digitalización no a que a que nuestros clientes de grupos financieros se digitalicen no no nada más en en temas de de préstamos pagos eh y y demás porque creo que se ha hecho mucho de ese en ese en ese rubro sino más bien en el tema de inversiones no donde creo que la verdad si les ha faltado y se ha descuidado bastante el digitalizar porque al digitalizarlo pues le das más acceso a la a la gente a las inversiones y democratiza las inversiones de cierta forma entonces pues si nosotros se oye un poco cliché pero nosotros si eh también tenemos la misión de democratizar a las inversiones en méxico tal vez no directamente pero si a través de nuestros de nuestros de nuestros aliados los grupos financieros no interesante pues muy bien yo creo que hay que poner eh atención a lo que van a hacer ahí en Infocel creo que vienen tiempos interesantes nuevas decisiones nuevas áreas de negocio bien creo que nos queda muy claro eh por mi parte creo que me quedan muy claro los temas y quiero saludar también a la gente de la audiencia que nos Diana Villegas de Estafeta Javier Amosurrutia desde LinkedIn Alma Flores muchas gracias por estarnos contactando María de los ángeles también y bueno que les pareció al final ya saben que votamos por el contenido más que les aportó más valor durante esta entrevista y bueno Miguel gracias por tu tiempo te mando un fuerte abrazo te esperamos pronto y gracias por compartirnos que está haciendo Infocel gracias por invitarme Tocayo un abrazo buen día gracias por invitarme Tocayo un abrazo buen día